Pues mientras terminas de servir esa, que se escuche, que se escuche acá. Bueno, ah, chicos, lo que se está preparando, mi querido Kefen. Cuéntales. Para empezar, güey, para empezar. ¿Qué te estás preparando? Unas cubitas, amigo. Qué bueno, qué bueno. Pues ya estamos aquí una vez más en esta bonita velada. ¿Qué va a ser corta? Va a ser corta, sí, ya estamos muy mal, güey. Este, ya no nos alcanzó el presupuesto. Esta cuesta de enero se nos está pegando y ya, pues, prácticamente ya en febrero. En febrero ya casi, ya nada. Ya estamos en febrero, técnicamente, este, ya pagamos tenencia, pagamos, este... Predial. Predial, agua, pagamos, este... Los impuestos de gasolina, güey. La maldita gasolina, me voy a volver como chicolero en Chile. Pero bueno, pues aquí estamos, aunque sea salud. Salud, salud. Porque seguimos comida, carnet. Medio vivos, güey. Con un chingo de gastos, pero aún vivos, exactamente. Y vamos a empezar con esto que es la taberna del gamer. Iniciamos. Bienvenidos a la taberna del gamer. ¡Comenzamos! Pues bien, ya, 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 ya pasaron muchas cosas. Han surgido nuevos juegos. Uno de ellos que sí me gustaría que me menciones ahorita, que es el de... Dragon Ball. Dragon Ball FighterZ. FighterZ. Cuéntanos, ¿cómo está el juego? Pues yo solamente he probado la beta, amigo, la verdad. Pero la verdad es un juego bastante entretenido. No está tan complejo de entrarle a los madrazos. Así que, la neta, la neta, está bastante recomendable. Muy bien. Sí, y este... Es un juego así como que tipo combos. Se hacen combos porque casi no se realizaban combos, ¿no? Sí, de hecho, obviamente está accesible para todo el mundo que quiere entrar, pero obviamente si ya te metes bien, obviamente ya puedes realizar más combos con los personajes y demás. Pero sí está bastante entretenido. Me gustó el aspecto gráfico del juego, manejando el cel shading, que la verdad les queda bastante, bastante bien. Sí, esta tecnología de hacer los gráficos parecido a las caricaturas. Exactamente. Pero en un modo 3D le sentó muy bien al juego. Creo que es prácticamente el juego de moda. En el momento que parece que está pegando mucho por los combos, por los poderes, porque respetan ciertas escenas que son de la historia, de la caricatura o del anime, como lo quieran tomar. Y se ve muy bien, la verdad, el juego se ve muy bien, aunque es este... A mí la verdad no me gustó esto que fuera este... ¿Un 2D? Dos dimensiones, podemos decirlo. Este, como un tipo, para que más o menos denle una idea, un tipo Mortal Kombat. Un tipo Street Fighter. Esa parte como no me gustó, como que estaba acostumbrado a jugar Dragon Ball en 3D, ¿no? Que giraba la cámara y podías mover a tu peleadora a tu antojo, pero pues creo que se compensan mucho con eso de los combos, los poderes, la historia. Y otra parte que no me agradó fue que no hubo traducción al español. No sé si la vaya a ver. La tina, ¿no? Exactamente. No sé si la vaya a ver, pero al menos usted de entrada... No hay. No la hay, ¿no? Todos los personajes en su idioma original, que es el japonés. Y, pues bueno, pues te lo tienes que aguantar los mitos de niña que se avienta el Goku. Y otros güeyes más. Pero, pues bueno, es en el juego que ahorita está de... Y es raro, este, también que no se haya trasladado al... Bueno, ha regionalizado a nuestro idioma, porque la misma Namco ya hizo esto con todos como los Caballeres del Zodiaco, como Naruto y... Bueno, no estoy seguro si con One Piece también, este, hayan hecho lo mismo. Pero es raro que con una serie tan emblemática como Dragon Ball, no lo hayan hecho tan bien. Bueno, ok, pues bueno. Esto nada más es como una mención, este... Específica y honoraria. Específica y honoraria de este juego, ¿no? Pero vámonos a lo que nos, este... No nos importa. No nos importa el tema del juego. Las nenas, güey, las boobies de esa chica, güey. Aso, bien llamada. No, 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 estamos aquí, güey. Pero ya me da miedo, güey, porque luego ya con eso de que ya tienen, este... Vienen disfrazados de paleta, no, como que ya... me da miedo carnal el tren palanca de velocidad en palanca de velocidades incluidas y esto ya son automáticas y hasta hasta con eso tienes que tener cuidado pero pues bueno vamos a hablar de este tema que es importantísimo que otra vez en el juego de dragon ball qué tan importante el tema del día de hoy es para el para la época en la que estamos qué tan importante es jugar en pantalla debilidad o en un jugador como que jugador local o ya está de moda jugar en línea tú qué preferirías o cuál considerar es mejor yo considero mejor y siempre debe ser así el juego cooperativo este en persona o el juego esté con alguien a tu lado ya sea en cooperativo en versus pero siempre teniendo al compa al lado al lado sí como que esa experiencia este nunca yo creo que nunca se va a perder como que esa experiencia de estar con alguien conviviendo disfrutar con él aunque sea tu adversario es disfrutar tus triunfos o compartir con él tu derrota que él te haya ganado decir pues bueno eres un buen jugador y qué chido que esté jugando contigo en este momento simplemente no manches no trabes el típico codazo de no te pases de lanza cabrón estás trabando no y si es chido porque este como que se ha venido perdiendo no antes cuando cuando estaban estas consolas y todavía no estaba esto del juego en línea como que lo empezamos a hacer un lado no como que le restamos importancia exactamente y ahora que está el juego en línea que puedes jugar con un chingo de bullies en el mundo le han quitado mente esta parte de jugar en local como que ya muchos de nosotros lo extrañamos como que nos hacen falta juegos así y este como que nos faltan meternos así como que en un cooperativo siempre es padre este aunque no tengamos con quién jugar pero de repente de salir un juego que dices este quiero jugarlo con alguien no por ejemplo tenemos el caso de un juego que fue que pegó mucho sin ser triple a el año pasado ya este mítico ya súper galardonado entonces este pues es un juego que la verdad se disfruta mucho en cooperativo es muy buen juego tiene muy buena dificultad te atrapa pierdes y pierdes y en vez de estar de ponerte de malas como que te reta a volverlo a intentar intentar y más cuando estás en pareja porque la coordinación en parejas importantísima en este juego se supieron valorar ese detalle de que si no hay coordinación entre los dos jugadores pues va a estar muy cabrón que pases la acción o simplemente no el ser cooperativo porque hay muchas veces cuando te matan y pues tienes que ir a rescatar a tu cuate no así ya no ves nada más por ti mismo y en líneas si pasa eso no de que nada más ves por ti mismo no importa que estén en un juego en cooperativo este simplemente ves por sacar los mejores puntos tú por quedarte con todo tú y no piensas triste tanto en tu compa o en tu compañero ajá así como que este hay juegos que juegas en cooperativos y como ese bien dices tú no vas ganando tus puntos vas hasta el score no te preocupas en esa parte en tus vidas y en este juego si te preocupas por eso valiste madre ajá porque la verdad es que si necesitas alguien que te eche la mano para vencer a los enemigos y a los jefes no casi por lo real hay mucho jefe principal dos que tres misiones que es cooperativo que vas avanzando con él pero aún así estas misiones hay veces que si necesitas de la ayuda de alguien en lo que estás disparando para arriba él está disparando los de al lado y si no aprovechan esta combinación de pues tú tira me paro por acá mientras yo no estoy mediando aquellos huelles definitivamente no lo pasas y creo que son esos esos pequeños detalles que hacen que valores este juego al 100 y que valga la pena tenerlo en en la consola que tengas no creo que ya está detenido para play no solamente está ahorita en xbox y pc ok yo ya pensé bien ya estaba con mi idea de que estaba en play yo lo iban a liberar pero bueno este si es un juego que tienes play tienes este xbox pues tenerlo ahí en tu biblioteca de juegos favoritos para jugar con alguien y la diferencia por ejemplo de un juego que compartido también contigo en línea fortnite que es un juego en línea es cooperativo puedes entrarle con tus cuates inclusive este pero que siempre buscas que no te maten a ti no quizás de vez en cuando le tiras paro a tu cuate pero siempre el objetivo es mantenerte vivo tú fíjate que es el otro lado de la moneda muy bien que lo mencionaste porque fortnite al igual que tendría siendo la misma temática que player con las water grounds que si lo que importa y primero lo primordial es no debo de morir debo de estar con vida y si estás jugando en pareja con alguien o un equipo pues aún así lo importante eres tú y si te da chances de salvar o de ayudar a tus aliados compañeros pues qué chido no pero si no de así ya viste que le cayeron 23 güeyes y el güey se está muriendo dices ni pedo carnal haz de como tú puedas porque yo tengo que matar no tengo que es que seguir vivo lo más que seguir vivo exactamente como que es esta parte similar a este juego que es un no es un shooter hacia lo pendejo no es un este yo soy más chingón que tú no es este creo que ni siquiera se podía prestar para hacer este de estos güeyes que se quedan en un lugar matando gente como campear campero o sea no es un juego campero porque tienes que mover algo o sí o sí a huevo porque si no la zona se va haciendo chica lo que llaman la tormenta no y esa parte si no tienes tienes cuidado en esa parte y tratar de ganar zonas para para poder defenderte se pone muy cabrona entonces este creo que es un juego que si es es más de shooters es más de supervivencia para este ser de los primeros en en quedar en la lista no la verdad yo tengo la duda que a lo mejor te me la aclaras porque nunca puedo llegar en primer lugar que yo tampoco tampoco te quería preguntar qué se llevaría la persona que quede en primer lugar si no sé si te la queda de ver nunca he ganado lo más que quedó en segundo lugar hemos que de hecho una vez que hemos quedado este de jugar juntos de ponernos de acuerdo y es aquí donde a lo mejor pega lo que les comentábamos de no jugar en la misma pantalla porque yo creo que si tuviéramos el juego en la pantalla como como que existe nos habría más coordinación más coordinación y el juego sería más atractivo para nosotros no pero como es en línea hay veces que la verdad pues por cuestiones de trabajo tú no puedes o cuestiones personales yo no puedo etcétera 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 y entonces si te ponernos de acuerdo y si sabes que hoy a las no sé 7 de la noche 8 de la noche nos vamos a conectar para jugar no hemos tenido esa posibilidad posibilidad no de cuestiones personales por cuestiones de trabajo etcétera etcétera entonces esto esto es como que lo que afecta que disfrutes un juego porque la verdad no es para mí no lo considero un mal juego de hecho se me hace un buen juego pero este estos tiempos siempre afectan y la verdad es que los voy a ser honestos a lo mejor va a ver gente que diga hay que mamón pero por ejemplo este tipo de juegos no los abro o no los este no los juego si no es con compañía o sea igual tengo ya por ahí arrombado luego de repente el battlefield y bueno que ya llegó un cuate y me dijo vamos a jugar ya tengo mi computador y vamos a jugar battlefield y solamente así me volvía a reconectar pero ya lo tenía el paulo del olvido y vaya que battlefield para mí sí es como que como el amante de esa vieja que dices este nada más la voy a ver como tengo ganas de verla no y a las pruebas cuando se te pega la regalada gana y no quieres que te estén investigando entonces el battlefield era así como que me amante porque pues el amor de mi vida va a ser guild yo soy dice ahí pensé que eres de call of duty güey que no que pasa pues ni que acabó donde me viste las orejas y los dientes me dijo que para el mismo rata salud por la luna rata ojalá se mueran desgraciados y este hay que rico este jugar así este tipo de juegos que son complicados son difíciles con alguien no sabes y la verdad que vale la pena y los disfrutas más que jugarlo tú solo si de hecho este también como que ya de jugarlo en la misma pantalla como que si tienes más este instinto de cooperar no no es este muchas veces y hasta en las maquinitas tocaba de que hiciera un cooperativo ya fuera el este metal es luego que quieras doble dragón o cualquiera que fuera el juego aún no si no conocieras a la otra persona este de alguna u otra forma se ponen de acuerdo para intentar pasarlo no si aún así una persona tenía más callo en el juego pues si te dice no güey no hagas esto o vete por acá o haz esto a diferencia de cuando juegas un cooperativo en línea que si no conoces a la otra persona pues simplemente te vas quizá la de rambo a intentar pasar tú solito el juego y ya valió no sí porque no a lo mejor te podría tocar con un güey si bien te va un español un latinoamericano un güey que hable tu idioma es chido no pero hay muchas de las veces lo que un güey gabacho un güey que habla otro idioma hasta portugués y aunque el idioma el portugués al español es similar parecido pero no es el mismo hay palabras que de pleno desconocemos esa parte si te pega y dices güey que me estás diciendo no y ahora te voy gritando como pendejo desesperado y tú no te entiendo ni madres cabrón y esa parte sí como que le baja esa ese ambiente de disfrutar el juego no le baja calidad y eso queriendo cooperar exactamente y en el mejor de los casos como bien dijiste queriendo cooperar ese güey es no que sí 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 se prestan y no no se prestan entonces si es complicado de jugar en línea porque como que hasta para eso como necesitas a alguien con el cual te adaptes no no es con cualquier güey y hay veces que juegas con un güey muy bien y por error por 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 pendeje si tú quieres no lo agregas como amigo termina la partida tú ya no lo vuelves a ver el resto de tu vida que pendejo hubiera divertido chido hubiera hecho buenas retas este me acoplé bien con él le valió madre entonces como que tiene sus demás desventajas creo yo jugar en línea que jugar en cooperación local 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 y si como que hacen falta de juegos de ese de ese índole para que podamos disfrutar más este ambiente no ya les digo a partir de copia ya no hemos visto juegos así o cooperativos al menos no hay este muy pocos juegos al día de hoy ya tienen el modo versus al este el mismo street fighter estaba fallendo en eso cuando recién salió muchos que te va que no tenía juego este versus local o y que todo era en línea o sea que un juego de este tipo este no tuviera de inicio un modo versus en local la verdad si se me hace ya grave que eso quiere decir que ya muchas veces que te están obligando a jugar en línea o ya si no ya te chingaste güey eso para mí es como que mercadotecnia no al final de cuentas es como que güey es este este es el juego y si quieren jugar pues tienen que pagar la bola pues porque a lo mejor por ejemplo quisieras jugar un juego de peleas y después yo lo quiero para con mis cuates mi valedor que viene a los fines de semana darnos unos putazos ahí nada más de puro pinche cotorreo en un juego y tan tan y como bien dijiste tú no hay juegos como este que te dicen sabes que mi madre es cabrón no hay en local quieres jugar retos web solamente en línea y ya te chingaste porque por ejemplo hay otro que tiene esa multifunción y creo que por eso está donde está y son los fifa no no si para exactamente no yo creo que no mueren no tanto por los vamos a dejar de lado los gráficos vamos a dejar de lado si hay mejoras con cada entrega anual las licencias y demás les vamos a dejar de lado eso no es este juego como que tiene esas dos ventajas no jugar en local y jugar en línea y esas dos partes las disfrutas porque dices bueno si está mi cuate quiero charrota con el chingón si quiero jugar cooperativo con mi cuate contra la máquina o contra otros dos güeyes chingón si quiero jugar yo solo contra otros güeyes en línea chingón o sea tiene toda esa como que si le metieron todos este tipo de modos comprendiendo que hay gamers para todo no solamente para jugar en línea siempre es por eso que los cifras se mantienen como que quiero pensar yo que se mantienen en una postura de que siguen con vida porque como sin querer le dan gusto a todos desde los que quieren jugar en solitario y en línea cuando otros güeyes como a los que quieren jugar en equipo ya sean local o igualmente en línea entonces esa parte de yo creo que así deben de ser por por obligación y a lo mejor me equivoco pero yo creo que así deben de ser por obligación todos los juegos a tener esas esas cuatro facetas y de hecho bueno a mí me ha tocado vivirlo desde el lado de nintendo donde regularmente nintendo si nos ofrece siempre esa experiencia cooperativa en una sola pantalla regularmente con wii u lo logró con el nintendo land a pesar de que no fue uno de los mejores juegos de wii u nintendo land tiene un modo increíble la verdad tengo amigos que tienen por ejemplo tienen playstation 4 tienen xbox one y tienen muchas consolas y siempre que llevo wii u siempre me preguntan trajiste nintendo la porque está aspecto de hacerlo cooperativo y siempre te divierte más y justamente estando con tus cuatro definitivamente tener esa como es estudia esa esa facilidad de que tengas un juego que lo puedes jugar con con varios amigos está súper chingo no y pues bueno muy pocos juegos destacan de esto la verdad es que sí sí a lo mejor nos dirán por ahí amantes cabrano con nada te damos gusto pues que si quieres juegos local si quieres juegos en línea pues es que así es al final de cuentas este los viejos surgieron justamente para entretenerte no solamente en modo de uno solo y sino en grupo exactamente para eso también surgieron las arcadias y exactamente lo sabe y había arcadias que a pesar de que eran de uno solo por ejemplo cuando nació speed fighter este no nació siendo multiplayer pero aún así estaba el versus no de un güey que llegaba y te arretaba y esto se volvió famoso porque pues cuantos juegos de peleas han surgido con esta misma temática no de que tú estás jugando y en cualquier momento puede llegar cualquier güey te dice pues yo te reto chinga su madre y está chingón eso o sea no hasta simplemente en experiencias de un solo jugador y como dice regresamos a la época donde donde iniciaron las arcades bueno las arcades pacman güey o sea que jugando pacman se reunía la bolita y alrededor viendo a ver hasta dónde llegaba güey y creo que también hasta en ese mismo pacman si no mal recuerdo había retas había un pacman versus versus sí exactamente que también este podías jugar en contra de alguien más o sea si es que la verdad es que esta parte no la vamos a quitar o sea no va a desaparecer de la noche a la mañana va a estar ahí y creo que las que no lo entienden muy bien son las compañías desarrolladoras de videojuegos que lo deberían de dejar sea cual juego que el que sea inclusive hay juegos por ejemplo un fuerte podría mencionar yo recuerdo una intercel si no mal recuerdo fue la teoría del caos en el cual jugas en modo historia de tantán se acabó el juego y después tenía una como podríamos decir una opción ver una opción versus exactamente y un juego en línea desde aquella época el juego en línea con que jugabas en cooperativo con alguien igual como este policías y ladrones no ibas tú a cazar otros güeyes pero yo era en línea en pareja se puede jugar en la misma pantalla con un cuate en línea o sea eso estaba muy chingón y pues vaya que ahorita no el único juego que recuerdo y ya 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 es viejo que recuerdo que se podía así creo que fue gears 2 porque creo que ya no y gears 3 en pantalla dividida y todavía poder jugar en línea y eso ya muy pocos juegos lo tienen realmente que puedas jugar con alguien bueno alguien en la misma pantalla y en línea si es muy pocos juegos lo tienen y eso también están por ahí de nintendo me solamente me suena mario kart este smash brothers muy pocos juegos la verdad este tienen esta opción de tener alguien a tu lado y aparte poder jugar en línea si la verdad es que nos faltan juegos y pues no han salido juegos y los que salen son muy muy de primera persona bueno más bien de un solo jugador no no es multiplayer porque tenemos el caso de dragon ball que fue que mencionamos este este capítulo de la taberna del gamer pero aún así no es un juego que sea de multijugador o sea si puedes pelear con alguien pero en línea no la verdad no sé si esté disponible la opción de jugar en local este me imagino quiero suponer que sí porque lo han hecho con juegos como digo con naruto los caballeros del sabía que eso que dicen si tiene la opción de jugar o al menos de este compartir con alguien más no pero de entrada de entrada de entrada en la beta en la que yo probé si en la línea si eso es lo que nos nos pesa pero pues bueno algo más así ya ya para despedirnos porque ya que también hay que decir que la necesidad o esto del juego online surgió justamente por la necesidad que tenemos los gamers de jugar con nuestros cuates así es digamos este no siempre podemos tener a nuestro cuate al lado no siempre vive cerca de nosotros o muchas veces ya queremos jugar muy noche y pues obviamente no podemos decirle a nuestro cuate que venga a nuestra casa para echar la reta no por eso surge el juego online sí 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 la verdad es que si salió por esta necesidad pero este hijo de no sé qué tan tan conveniente haya sido porque muchas de las veces no juegas con tus cuates o sea muchas de las veces juegas con cuates que conociste en jugar en línea ya el día de hoy si es así pero cuando empezó esto pues no me digas en un hecho of empires dices no pásame tu ip de este y te agrego y nos ponemos a jugar no sé sé que es de los primeros juegos que al menos yo me acuerdo que jugaban así y no que tenía esta posibilidad de jugar en línea no sé este otros juegos que también decías que cuando empezaba esto pues por ejemplo nintendo si necesitaba este oye sabes que pásame tu código de amigo este y pues te agrego y nos ponemos a jugar al día de hoy ya obviamente con playstation xbox y eso pues si es más fácil meterte a jugar con cualquiera del mundo y como dice si te cae bien o eso agregarlo aunque no lo conozcas en toda tu vida este y es más fácil de comunicarte así que con tus amigos pero al inicio era así como que para compartir justamente con tus fuertes sí pero bueno como ya esto evolucionó y como que se como dicen comúnmente si ya se salió de control en cuanto a jugar en el local o para lo que fue hecho de realmente jugar en línea no que si no digo no está nada mal que conozcas otras gentes otras culturas porque también eso nos ayuda inclusive hasta para poder hablar de tu idioma se podría prestar personas que se han conocido relaciones que se han hecho en este modo pero pues como que no es como que lo fundamental no es como que digamos como que lo básico para lo que se se ha hecho los los juegos en línea no pero pues bueno ya este yo creo que aquí le paramos yo creo que sí ya vamos vamos a mandar unos saludos rápidamente para que les podamos meter su monja si es para eso entonces mando saludos a de changuito así no me salió pero ya te lo imaginarás changazo pues porque no vienes el patrón que ya es un super estar ya no viene aquí ya exactamente ya nos dicen graben de esto ya nosotros tenemos que de hecho ya se nos mandan lo que tenemos que grabar si se dieron cuenta el día de hoy estuvo muy obligado en la tabla en el game ya nos dejan echar de las madres ya nos dejan ya nos limitan de decir groserías este ya nomás nos dan una cuba web una cuba por eso se dieron cuenta aprendimos el empezamos la grabación justo cuando nos estábamos sirviendo porque si no la seguimos antes no las chingamos y ya no ya no hay ya nos apagamos pero pero ya nos sirven así que ya ya estamos este encasillados de que estos güeyes una cuba y se acabó que graban y a la chingada entonces ahorita nos vamos a ver otro bar a ver si nos dan este posada y sponsor win nos patrocinan patrocinan sigue porque que ya como que en este bar este ya se está degradando mucho por desde que el patrón el patrón citó se puso muy muy mamukis no pero pues bueno pues después de mi creo que es más saludos por allá aquí o sea gs3 ya todos los de igual raga ten a uno de mis coches que va a grabar a ya este allá conmigo en gamer con el corsemex que le dicen el dracon güey y es puto el señor putísimo güey es un chale nada más se juntas con puras putas a uno que es guapo se le aceptan puro puto güey son bien putos culeros putos y putos pero bueno sale pues yo me despido un saludo para toda la banducci para el yoko's phoenix para que a tu eres kf perdón saludos también porque salvo que borracho güey para que se acabe bien ahora entiendo porque ya nos limitan las cubas de vale gorro la copa este saludo para toda la banda iba a decir mocona para este güey como se llama este güey se me pasa un nombre el solcrayingo y del dragón el pokemon el pokemon que si se agandalla gacho en los videojuegos pero bueno pues para toda la banda y pues vámonos ya no ya vámonos ya güey ya se acabó la cuba ya se acabó la cuba y vamos a ir a bailar no yo no sé bailar güey pero vamos a ligar nada más vamos al perro intenso chingas a ver 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 sale pues pues yo soy dracon yo soy kefren nos vemos hasta la próxima bye bye y 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